Ella no se enamora Ella ya no cree en tu ilusión es bella Que la luna no solo es bella Ya tiene su corazón de piedra ¿Y por qué? Ella no se enamora Ya le rompieron en su corazón Así que puede estar sola Ella no sigue tu moda Te ignora Y no está puesta para el amor Ella no se enamora Ya le rompieron en su corazón Así que preferí estar sola Ella no sigue tu moda Te ignora Y no está puesta para el amor Por más que la seduca ella sigue su convicción Ella no está puesta pa' tener otra nueva relación Por la desilusión ya no cree en el amor Ahora dice que sola la pasa mejor Sale con su amiguita a disfrutar la noche Todo va muy bien Ya no escucha reproche El bubo que tenía no la valoró entonces Vacila ya no está pa' romance Toma la llave en su coche La nena tiene porche Su carterita dolce Con tacones bien sexy Ella dice don't worry Tampoco está easy Ella no se enamora Ya le rompieron en su corazón Así que preferí estar sola Ella no sigue tu moda Te ignora Y no está puesta para el amor Ella no se enamora Ya le rompieron en su corazón Así que preferí estar sola Ella no sigue tu moda Te ignora Y no está puesta para el amor Ella ya no se enamora Sus sentimientos borra Prefiere vacilar Ella se puso de moda Todos quieren con ella De lejos de ella Ya no se come cuentos de él Te regaló luna y estrella Y no, no, no Ya no está pa' lo serio Pa' que un pido sicario Ella chica de barrio Gana su propio salario Nada le impresiona No come comentarios Sale pa' la carretera Donde la amiga la espera Ya nada la altera Pa' las calles que se interna Nadie la gobierna Chicas malas no tiernas Por culpa de un mal amor Se prefiere soltera Ella ya no cree En tu ilusión es bella Que la luna no solo es de ella Ya tiene su corazón de piedra ¿Y por qué? Ella no se enamora Zomek El SMC, ok Ella no sigue tu moda Dímelo Bonplay El Avene Street, ok Ella no se enamora Ya no se enamora Tenta, Analytics Ya no se enamora Tenta, Argentina Ah, Tenta, Argentina No se enamora Tenta, Argentina